Música Bueno amigos, hoy voy vestido un poco así de... Vamos, ya de cuarentena en casa voy a ver Voy a pintar A pintar la casa ¿Cómo dirá? ¿Cómo dirá? ¿Cómo dirá? A pintar, ahora lo que voy a hacer, os voy a enseñar, miren Esto, el gato pues araña aquí y miren qué es lo que hace Voy a reparar esto y estruzcarlo un poquito Y aquí hubo una pérdida en el lavabo Una pérdida en el lavabo, lo pueden ver y estruzcando pues esta Luego os enseño el resultado de cómo ha ido haciendo Venga Buenas, pues vamos a empezar reparando Esto es el rinconcito ¿Ven? Vamos a ver cómo lo hacemos, venga, va Vamos a ver cómo lo hacemos, venga, vamos a ver si tapamos este agujero Y luego lo aplicaremos ¿Qué es satisfactorio? ¿Eh? ¿Qué es satisfactorio? Sí, esto te dejalo ahora un poco así Que si se siente un poquito O sea, claro, es que para que el gato se ha comido pues Sí, normal Madre mía Por no arañar los espacios y todo eso, pues la pared Se ha comido el resultado, pobrecita ¿Tiene este agujero espacios? ¿No sí? Un poquito También, madre mía Madre mía La gata ¿No la lía? Sí, la lía bastante Lo dejamos así y luego lo metemos encima y ya está Mi padre es todo un experto en pintura ya Sí, bueno, yo ya soy, yo ya soy, bueno, es una de mis, de mis textos, de mis dedicaciones Sí Esta pintura está Sí, sí Y esto aunque quede un poquito más, como ven, estrucado, ¿eh? Sí Así se va a quedar y estrucado encima ya queda ¿Eh? Todo el mundo en estos días hace esto Y ahora pues un poquito para aquí, ¿eh? Aquí antes de estrucar, pues tengo que tapar todo lo que son los bordes Ya ¿Eh? Todo lo que son los bordes para que no se esté tanto estrucado, ¿sabéis? Pues vaya, vaya, esto de bañera, ¿no hubo? Sí, una pérdida de bañera ¿Veis? No hay para atrás, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué vas? Es que bueno Tapar un poco los bordes Sí, no, te ha sido tan cámara la diferencia Claro que son reales ¡Hobre! Si no está tratado, vamos ¿Eh? Ay, es que no puedo Bueno, ¿qué dejas ahora? Llevamos por aquí, estamos a punto de terminar ya esta pared Los bordes Con, ¿cómo se llamaba? Masilla, ¿no? Sí, esto por la masilla Masilla Y luego... Lo preparamos un poco con la masilla ¿Eh? Es que siempre que se la voy a hacer es en la memoria, ¿no? Sí Sí, 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 sí Yo me voy a abandonar en el video que nos dos era... La hostia ya... Oh, Dios mío La gente se va a morir con este vídeo. Me doyendo el sitio. Venga, vale. Se ha quedado poquita. Va complicado, ¿por qué trabajos? Lo malo de esto es que ahora tenemos que controlar que la gata no arrañe esa pared. Porque claro, como es un sitio de arrañar, pues... Si no, no destorza. Vamos a estar todo el día atentado. Así que luego cuando hayamos acabado y empezamos con otra cosa, vamos a mojar un poquito los rodillos. Una vez que hemos mojado los rodillos, lo escurrimos bien. Como ahora no hay pintura, no pasa más toda agua. He estado mezclando, como veis, ya le he echado agua a la pintura. Tiene que quedar siempre esa cortinita, más o menos. Está un pelín aguada, pero ya me va bien. Sí, porque como es, para el techo. Sí, ¿no? Esto es para el techo, ¿no? Sí, pero que no está muy aguada. Está bien, está bastante bien. Ya, ya, ya. ¿Eh? Estos son años de práctica. Sí, sí. Esto es como jugar a la Play. Tienes que tener la práctica, ¿sabes? Bueno, dejamos el rodillo mientras, bueno, estamos en... Sí. O sea, mirad como nos lo tenemos montado, ¿sabes? Es cualquier sitio que no nos moleste. Sí. Mira como tengo... Voy a empezar a pintar... Pues aquí hay una mancha. Sí, hay que pintar. Bueno, voy a pintar el techo de la cocina, que está un poquito ya oscuro. Sí, voy a palo. El otro día ya... Bueno, ayer entré... Bueno, sí, arreglé los focos que había luego que no iba. Lo limpié todo, ya lo tengo limpito. A continuación voy a la de estos. Luego retiraremos la de estos y ya limpiamos por de abajo. ¿Con la nevera? Sí, porque eso se mueve cada dos o tres meses. Sí. Lo de la nevera y la lavadora también. Ahora acá detrás, pues todo lo limpiaremos. Eso cada dos meses o así lo movemos. Y esto es lo que me da rabia. Sí, el Papa tiene una lucha con eso. Las moscas, miren las moscas. Bueno, Mati, ¿qué dices? Pues que me gusta mucho pintar. Y esta es nuestra cocina. Venga, aquí deja. Bueno, ahora vamos a usar la pasta de esturcar para que se secao. Ponemos el esturcado aquí y aquí. Todo esto de aquí. No va a quedar igual, pero bueno, pues lo voy a estar rodillos. Un poquito de pasta por aquí, no mucha porque tampoco es tanto lo que hay que hacer. Esto es pasta de esturcar, ¿vale? Si vives. Entonces, se puede dejar aquí. A ver, le echaremos un papeín de agua. No mucha, ¿eh? ¿Usted qué hace? ¿Qué es esto? El palo, el palo de las comas, el palo de las comas. El palo de las comas. A ver cómo queda. No va a quedar como la pared. Porque esto es con máquina, ¿no? Pero bueno, para desimularlo un poco. Venga, vamos a ello. Va. Esto hay que untarlo bien de pasta. Una vez bien untado, se escurre aquí. Y a ver cómo queda. Madre mía, miedo me da, ¿eh? De verdad. Madre mía. Bueno, ahora puedo hacer mal. Hombre, no va a quedar igual, te lo digo. No, no. Eso está claro. Pero bueno, yo lo estoy desigualando ya. Sí, sí. Bueno, eh. Ahora el suelo se va a quedar todo manchado. Pero luego limpiamos. Bueno, luego limpiamos el suelo. Oye, qué problema hay. Vamos a desimularlo como se pueda, ¿eh? Y la dirección da igual. Lo importante es que nos quede más o menos igualadito. Igual tiene que haber hecho un poco más espesa la masa. Pero bueno. Pero que se va, se va, se va de esto, ¿eh? ¿No? Sí, se va de esto. Se va de esto. Lo desigualmente. Ahora repasaremos el moncho y ya está. ¿Dónde estamos? Pues... Bueno, claro. Pero en la cama se nota que no es tan tan bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero claro. Y cuando esté pintado y todo, esto va a ser... Va a ser un show. Sí, ¿no? Eso de los pájaros que la van a llevar parda cuando venga. Pero bueno. Pero al menos queda el grano ese, ¿no? Sí. Y cuando esté pintado y todo, pues... Ya será otra cosa. Vamos a hacer este rincón. Iremos a coger solamente pasta del rincón, ¿eh? Es que ni se nota. Queda ese que queda, ¿eh? Cada bolas, tía. No sé si estoy pagando porque no llego. ¿Me ponte aquí? Sí, voy. Ahí. Ahí. Y esto una vez pintado, pues ya me diré vosotros. Aquí no se va a notar casi nada. No, no lo pinte. ¿Eh? Es disimularlo un poco. Una vez pintado, esto pues va a quedar... Pues... ¡Pues boludo! ¡Eh, chavales! Esto va a quedar... La fábula para vosotros. ¡Qué tonto! ¿Eh? Eso es lo que hay. Bueno. Pues pica, va. Hasta ahora hay que dejarlo secar. Para poder pintar. O sea, que podemos empezar a recortar y eso mientras se va secando. ¿Estás grabando, querido? Sí, sí. Aquí, haciendo los recortes para... Como estos marcos son bastante abiertos, no les pongo cinta. ¿Eh? Tienen ahí la largura esa, yo no les pongo cinta. Ha sido un ahorro trabajito. Que caiga en una botica de esto, ponle para su trabajo. Ahí está. ¿Eh? Sí. Ya no me voy. Me quedo. Me quedo. Oye, me copias. Ahora te dejaré, Mati, a ti hacer todo esto, ¿vale? También. Vale. Yo siempre hago las paredes pequeñas y los bajos. Los bajos. No, a ver, a ver, no. Los bajos. No, por favor, ¿eh? ¿Cómo se llama las tuberías a esta rada? Sí, no sé. La parte de abajo. La parte de abajo, pues ya está. Pues aquí seguimos. Nos vemos cuando estemos un poquito más avanzados. Bueno, cubriendo rodillas, ¿ven? Y mirad, 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 te enfocas, te enfocas, te enfocas, mira cómo está. ¡Uff! ¿Va cómo está? Sí, 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 sí. ¿Eh? Te chico, te chico. Sí, sí, porque si no. Te chico, te chico. Sí, sí, porque si no. Sí, a ver, a ver. Se ve, se ve. Vale, vamos a tirar las cositas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Papá, qué miedo! ¡Madre mía! ¡Qué satisfacción! ¡Dios, cómo se nota, eh! Poder pintar así, y pintarlo, pintando, pintando, pintando. Y ahí, queda tan bonito ese hueco que había ahí en plan, puh, que están todos los de esto ahí hechos. Claro, se ve, se ve sucio eso. Sí, bueno, sucio es que está hecho. Si estaba... Hombre, normal. Si estaba ya sucio, claro, se habla de la cocina de Quirumbo, pues... Ya. Y son dos años solo sin pintar, ¿eh? Ya. ¿Dos? Bueno, sí, claro. Solo dos años. Es verdad que iba a decir dos, y pintemos este poco en mi habitación, porque solo pintemos mejor. A ver, vamos a ver si nos vamos a secar, ¿de ahí? ¿Cómo es esto? Venga. Poco a poco la pintura. ¡Madre mía, cuidado, 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 eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso, eso! ¡Madre! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Granquitos складinos! ¡Blanquitos, blanquitos! Así le pondremos un trapito y... Bueno, señores, son escuros de ecoflora. Un poquito de sangre. Hola, mi niña. Hola. Está grabando a tomar como pintar. Sí. Porque al final hemos decidido que dos paredes de comedor les harán más rojas. Sí. Como una habitación. Eso es para cuando os mate que no se vea la sangre. Para cuando los fantasmas vengan a por nosotros. Que no se vea la sangre. Sánchez la limpia. No se vea la sangre. Sí. Acabando ya, eh. Porque ya lo tenemos aquí todo, eh. Mira. Un poco de todo. Bueno. El techo, todo, ya lo he pintado. Bueno, ese no lo he escasado, ¿eh? ¿Qué? El trapo. Bueno, el lámparo interno, ¿no? No, pero digo el de la lámpara. Ahí esa pared también. Está tapada porque he pintado. ¿Eh? La lámpara. Todo tapado, el sofá por ahí, y bueno, mira qué pedazo de pote de pintura, por dios. Está esto interesante, ¿eh? Sí, 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 sí. El salón del camino paranormal. ¿Es qué? Ese es el salón. Aquí hacemos los directos. Aquí ponemos el sofá para acá, y aquí hacemos los directos. Y ahí está la tela donde os miramos. ¿Sabes? Algún día tenemos que hacer un house tour. Pues sí, señoras, aquí es donde salen los exterritos. Sí, mira, aquí es donde hace las fotos. O sea que... ¿Cómo me queda ese rincón por ahí, no? Para pintarse, este rincóncito. Lo demás ya lo tengo todo pintadito, todo tapado. ¿Eh? Y bueno. Mike está acabando de limpiar un poco. Y bueno, y esto es lo que pasa, que... Hay que decir, ahora hay que aprovechar que estamos aquí paraíto. ¿Eh? Pues para desinfectar un poquito la casa también. Pues sí. ¿Eh? Así no cojo ningún germen, ¿eh? ¿Qué es esto raro? ¿Eh? Hay que hacer un poquito pintura que ya me queda un poquito aquí. Venga. Vámonos, compadre. Viva José. Viva José. Madre mía, el rodillo, cómo se va a quedar. Se va a quedar muy rojo. Al menos cuando pintaste mi habitación de ese color se queda súper rojo. ¿Eh? Sí. Luego cuando pintaste el de esto, el pasillo, se volvió a quedar otra vez blanco, porque lo pintamos blanco y ya lo veremos. En este momento, ven, séquete. Si os pasa esto, como ha pasado a mí. Oh, Dios mío. ¿Eh? Dejad que se seque. Dejad, dejad que se seque y cuando te seque le dais blanco. Sí. Si te pasa esto... Pues te pasas el rodillo. ¿Eh? Y así. Y así. Sucesivamente. Vamos. Cuando le ahora... Una vez tienes ya esto de estos, le das una capita bien suave. Bien, pues si te queda algún porito. Sí. Sin correr mucho, porque como corras mucho, hagas salpicar la pintura. Sí. Se va para el techo, ¿sabes? Y el techo, mami, al techo. Y el techo, el techo es el techo. Sí. ¿Sabéis? A ver, a ver cómo queda. Y acordaros si me vais a pintar, de poner las cintas ahí abajo, si no queréis que se os pinte esa cosa, ¿eh? De abajo. Que si no, por abajo. Bueno, yo ahora tengo que sacar la cinta y quedar doble. Ya, ya. Así que... Y bueno, ya tengo casi todo pintado, ¿eh? Tengo casi todo pintado, ¿eh? Tengo casi todo pintado y me queda ahí ese cajito de pared. Ya estará, ¿no? Sí. Falta un mazo de las vueltas. Vaya. Bueno. No, 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 pero se ha cerrado. No he podido hacer la línea recta, porque está esturcado la pared. Es esturcado. Me sale montañita por el esturcado de la pared. Lo más importante, conforme estamos pasando ahora, es desinfectar toda la casa. Venga, pues voy a poner un par de paredes de aquí para acabar esto. Y, a pintar, así que... Ya, ya sabes que no te queda. Supongo que cuando... Ya. A limpiar y ordenar, ya. Sí. Después de esto. ¿Eh? Maiti ya está limpiando. Sí. ¿Eh? Y luego, pues... Y yo como siempre, grabando. Pues, pues, va. Espero que os guste este vídeo y que aprenda. Bueno, ya me he quedado poquito, también hay que repasar algunos cachos como el de la vez aquí. Sí, pero son lobos de lava. Eso, un ratito se pasa, eh. Se pasa y, mira. Ahí. ¿Va? Yo estoy aquí en el fantasma. Dios. ¿Lo veis? Nosotros no somos. Como un perro de aquí, ¿ves? Pasa, pasa. Aquí no hay nadie, Valencia. En pleno día. No hay nadie que lo veáis, Valencia. En pleno día aquí se abren las puertas, sobre todo. Pero corta, corta ya porque...